Mi nombre es Alan Paul Ramos, abogado titular del despacho Alpar Defensa Fiscal y Administrativa con más de siete años de trayectoria en el Bajío. Somos una firma especializada en defensa fiscal y administrativa. Nuestro objetivo principal es representar a particulares y empresas relacionadas al ramo corporativo, defendiendo como nuestros los asuntos de nuestros clientes con honestidad y profesionalismo. Nuestros servicios están enfocados en la asesoría y defensa fiscal, así como asesoría y defensa administrativa, con estrategias basadas en un conocimiento especializado. Organizamos el marco legal de las empresas o comercios para que tengan mejores herramientas que les permitan afrontar sus conflictos jurídicos con seguridad y la certeza de éxito. Somos un despacho jurídico con experiencia, actualización y compromiso. Con nosotros tendrás la oportunidad de tener el consejo de un abogado especializado en el tratamiento de asuntos legales imprevistos, evitando poner en riesgo el patrimonio de tu empresa. Nos enfocamos a los asuntos legales de nuestros clientes para que ellos puedan enfocarse con tranquilidad a su negocio comercial.